Buenas noches. Hoy acaba el miércoles 14 de octubre del 2020. Están en Confirmado la Moncloa, el programa de análisis diario de política en España con Carlas Enric. Alrededor de 30 minutos para desgralar la actualidad de nuestro país. Como siempre decimos, quien no esté, no se olvide de suscribirse a este canal de forma gratuita para recibir las actualizaciones si hay algún programa especial durante estos días. Hoy empezamos el comentario del día como cada día hablando de algo digamos que podríamos ya denominar sensaciones. Mucha gente sabe de que una de las cosas que más, vamos a hacerlo claramente, me entusiasma, es contestar en Twitter mensajes privados. Hay días que contesto 100, hay días que contesto 200, los récords hay que reconocer que fueron hace meses, llegaron a mil y dos mil mensajes, que es por cierto una burrada, pero te permiten percibir cómo está la gente. Y desde hace unos días veo a la gente triste, vamos a decirlo así de claro, es decir, veo mucho desánimo, da la sensación de que la gente empieza la dinámica ya de que me quiero ir del país, esto se va a convertir en Venezuela, esto es un desastre, esto no puede ser, son unos dictadores, no entramos ya en la parte de insultos, obviamente que también hay algunos. También hay mucho análisis, no lo vamos a negar, es decir, yo siempre digo que la gente cuando comenta en privado muchas cosas que a veces en público es difícil de explicar, explica cosas bastante sensatas, incluso nos dan muchas veces ideas. Nosotros hemos apelado desde el principio del programa y desde tiempos pasados siempre a un poco a la tranquilidad. No hay ningún alma mágica que se dedique a solucionar los problemas, es decir, los problemas al final de un país o de la gente los solucionábamos, actualmente uno mismo. Lo que está claro, que al menos creemos algunos que los que estaban acostumbrados a que les solucionen los problemas sentados en el sofá han empezado a moverse y eso ya es un síntoma positivo, digamos, de que las cosas, algo están cambiando. No estamos todo el mundo ya sentados diciendo, buah, esto no va con nosotros, la política no va con nosotros. Hemos concitado un interés en la política gracias a una situación lamentable, no lo vamos a negar. Interesante, vamos a decirlo así, claro. La gente se ha empezado a dar cuenta que la política no es sólo aquello que nos aburría en los telediarios y que intentamos pasar esperando los deportes o el tiempo, sino es algo que nos marca la vida. Y en ese aspecto, cuando las circunstancias son graves o muy graves, como pueden ser las actuales, cuando uno empieza a darse cuenta, a valorar las cosas que tenía y que parece que puede no llegar a tener en el futuro, es cuando realmente se da cuenta de que estamos donde estamos. Y entonces aparece en muchos casos la tristeza. Yo siempre digo lo mismo, es decir, no sé si la palabra es animar. Muchos de los mensajes que envío en Twitter acaban con ánimos, con la palabra ánimos. No soy yo tampoco Robin Hood de los bosques, como se puede imaginar. Es decir, cada uno tiene su vida y cada uno hace sus cosas. Algunos la hemos tenido más complicada, otros la habrán tenido más sencilla. Entonces nos permite haberlo tenido complicada en muchas ocasiones poder defendernos en situaciones que otra gente considera como extrañas o alienas a su forma de vida. ¿Dónde vamos con este comentario de la tristeza? Seamos sinceros. Quien pensara hace dos meses que esta situación se iba a solucionar con un abrazo y unas carcajadas es que no entiende nada de la gente, de las personas, de la política y sobre todo que no entiende cómo funcionan las cosas. Es decir, está claro que para llegar a una situación límite hay que muchas veces forzar hasta el límite, vamos a decirlo así de claro. Y a nadie le extrañe de que la desesperación de algunos, y ya estamos hablando del gobierno para quien tenga dudas, les está llevando a llevar al límite cualquier movimiento y cualquier situación. Y eso que a mucha gente espanta, que a mucha gente asusta, que a mucha gente pone triste no deja de ser un punto y va a extrañar a muchos positivo. ¿Por qué? Porque cuando uno cree tener el control de la situación no lleva al extremo las respuestas ni las acciones, simplemente se mantiene en el vulgaridad del anonimato, vamos a decirlo así. Todos estos años de democracia, vamos a decirlo con claridad, mucha gente no se ha interesado por la política, le ha importado un pimiento, un rábano, seguramente porque tampoco había mucho interés en ella, vamos a decirlo así de claro. Y habitualmente se apuntaban todos aquellos negados que no tenían otra manera donde caerse muertos y que veían un lugar donde podían reconfortar su vida aburrida y monótona. Ahora cuando llegamos a una situación de crisis no hay que olvidar un tema importante, que la política al final es la que gestiona muchas veces en nuestro día a día sin darnos cuenta. Y en ese aspecto hay que reflexionar que cuando uno lleva la política, como está haciendo este gobierno, a los extremos, solo quiere decir una cosa, que no está cómodo con la situación actual y sobre todo que tiene que dispararse hacia los lados, digamos, más laterales de la situación para poder coger en sus brazos, digamos, a todos aquellos que más chillan y menos hacen. Conclusión, para los que estén nerviosos, tranquilidad, no tristeza, ánimos. La situación para solucionarse tiene que pasar por momentos muy duros. Quienes hemos pasado momentos duros sabemos de que las cosas no se solucionan de un día para otro. Olvidémonos de las películas de Hollywood que duran dos horas, de una hora y media, de las películas divertidas. No, esto es la vida real. Y la vida real, aunque a alguno le sorprenda, funciona muchas veces a partir de lo que uno aprende en situaciones complicadas. Intenten entonces no ponerse tristes y aprender de esta situación para que nunca, nunca más vuelva a pasar. Porque estas situaciones, al final, seamos sinceros, son desagradables. Y el titular hoy del día, obviamente, lo hemos sintetizado en una simple pregunta. Polonia versus España. Es decir, Polonia pregunta a la Unión Europea si se va a sancionar España. Ese va a ser el gran titular sobre el tema de la reforma del poder judicial. Más titulares que vamos a obtener hoy, secundarios, vamos a decirlo así de claros, el tema de la sentencia Gürtel. Que algunos vamos a... no tenemos ninguna manía. Algunos que me parece que es bastante obvio que no tenemos mucha afiliación con ciertos partidos, incluido en este caso el PP. Pero decimos cosas claras. Gürtel, estamos hablando de 20, ¿qué? 30, 40 millones de euros. La sentencia de los seres de Andalucía, estamos hablando de 600, 700. Una genera miles y millones de titulares. La otra, ¿dónde están los condenados de los seres de Andalucía? ¿Dónde están? Pues parece que no están. Otro titular, obviamente, importante hoy es el toque de queda en Francia. Es decir, en París y en las principales áreas metropolitanas, en un horario amplio, nocturno, se hace un toque de queda, algo que parecía que no existía. Es la guerra mundial, vamos a decirlo así de claro. Sin lugar a dudas, esto va a ser un tema que puede servir como espejo a algunos líderes europeos con poco conocimiento, digamos, y con grandes ganas de manipulación. Me viene a la cabeza, casualmente, Pedro Sánchez, obviamente. Pero vamos a ver y analizar este tema de Francia porque creemos que tiene unas derivadas importantes. Obviamente, en tercer titular nos vamos a la situación en España, no la vamos a negar. Asturias pasa a fase 2, Cataluña cierra varios restaurantes, Merilla cierra la hostelería, Madrid sigue confinado, vamos a decirlo así claro. Como algún tuitero de estos que comenta por privado, irónicamente ha dicho, parece que Madrid va a salir antes del confinamiento y todos van a estar confinados. Algunos creemos que al final van a estar todos confinados, pero bueno, eso es otra historia. A partir de ahí, vamos a intentar reflejar esta noche sobre todos estos titulares y empezamos ya. Y empezamos con el tema de Polonia, vamos a decirlo así claro. Quienes vivan en Cataluña saben aparte, es curioso que Polonia es un programa, dicen de humor. Bueno, algunos creemos que más que de humor es de mala hostia, vamos a decirlo así claro. Donde se critica vilmente de monarquía, cualquier cosa, vamos a decirlo así, constitucional, mientras que cualquier cosa independentista o con símbolos independentistas desaparece en el olvido, simplemente no se trata. Parece que Puyol nunca se ha llevado dinero, bueno. Cosas que pasan, parece que Pere Aragonés, el actual presidente, nunca ha tenido una familia franquista, pero bueno, son cosas que pasan en TV3. ¿Qué vamos a decir de TV3? Entre nosotros y tranquilo todo el mundo. No vaya a perder el tiempo hablando de gilipolleces. Vamos entonces al tema importante que es Polonia. Por un lado, vamos a decir una cosa muy clara. Los jueces, como ha manifestado hoy, incluso retitueando alguna parte del programa de ayer, la asociación principal de jueces, no están por la labor, vamos a decirlo así claro. No son los jueces del 86, son los jueces del 2020, son jueces nacidos en democracia en muchos casos y demócratas de principio a final, es decir, no tienen ningún complejo pasado y algunos, ellos incluidos, tienen claro que estamos hablando de un tema totalmente anticonstitucional. No porque Polonia pregunte a Europa si hay que sancionar España como diciendo, oiga, que están haciendo una aberración, sino porque los propios jueces son conscientes de que aunque aprobara el Congreso dicha ley, que ahora vamos a hablar si la aprobaría o no, estamos hablando de la ley antidemocrática y que uno sepa, que perdón, que uno no sepa en política que el Estado se divide en diversos poderes y que no vale todo lo que se apruebe en la ley en el Congreso, sino... Esto va por Carmen Calvo, que parece que desconoce, dice que es catedrática o algo así de derecho, yo lo desconozco, porque si es catedrática de derecho o de algo parecido, realmente es una perfecta ignorante, es decir, decir que lo que aprueba el Congreso va prácticamente, en una expresión de hace 30 años, va a misa, pues no señora, oiga, lo que aprueba el Congreso ha de ser, ha de tener y ha de, aunque sea fingir, unos elementos democráticos suficientemente estables para que sea aprobado y no sea declarado anticonstitucional, no pueden juntarse doscientos, perdón por la vulgaridad, porque es muy tarde, doscientos ignorantes en el Congreso y decidir mañana una profunda subnormalidad y que eso sea válido, ¿no? Para eso existe la división de poderes. Señora Calvo, que parece que usted es un poco ignorante en estos temas, yo desconozco cómo uno llega a ver de presidente en este país con tan poco conocimiento, pero bueno, eso ya es un problema de su partido, que según parece, prefiere encumbrar a gente incompetente para intentar, supongo, aprovecharse de ellos una vez estén en el poder, digámoslo así de claro, es decir, los listos se quedan detrás y sacan rédito de los tontos que ponen delante, pero bueno, eso es otra historia. Lo que está claro es que tener una mayoría en el Congreso no significa poder cargarse la democracia y está claro que la pregunta de Polonia, 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 recordemos, ahí es donde comenzó la Segunda Guerra Mundial, para quien no tenga conocimientos históricos, el 39, con el corredor de Danzig, por cierto, lugar donde estuve yo en un viaje encantador hace muchos años, recorriendo de Danzig, pasando por el centro de Polonia, llegando hasta Varsovia, un país encantador, quien pueda, cuando pase toda esta crisis, les recomiendo que vaya, porque una gente encantadora, aparte. Pero ¿dónde vamos? Sea Polonia, sea Hungría, sea quien sea, es decir, que pregunte a la Unión Europea si se va a sancionar España, quiere decir que desde fuera, lo que hemos dicho alguna vez, desde fuera están viendo la realidad de España, ya no es solo aquel diario suizo, aquel economista alemán que hablan de Estado fallido, ahora es Polonia, Polonia, volvemos a hacer lo mismo, que no estamos hablando de un país en el sur de Asia desconocido, que pregunta a la Unión Europea si sancionará España. Y estos detalles son los que ponen en duda, curiosamente, aunque todo el día están surgiendo la noticia de que tenemos el apoyo del PNV, tenemos el apoyo de Esquerra y no sé qué, pues los portavoces de los partidos empiezan a poner dudas sobre apoyar esta ley. El PNV, Esquerra, más país incluso, no acaban de ver la situación, algunos con argumentos, vamos a decirlo, que pueden parecer peregrinos, pero que son inteligentes, diciendo, oiga, es que el PSOE no va a estar gobernando toda la vida en este país, y argumentan, y cuando lleguen otros, van a aprovechar esta ley para darnos a nosotros, y eso entre nosotros, eso se llama democracia, es decir, pensar que uno no va a estar en el poder toda la vida, y eso es un acierto y adivinativo, digamos, de algunos partidos que se dan cuenta de que la situación que es, es la que es ahora, no es la que a lo mejor será de aquí unos meses, unos años, o unos decenios, como puede ser Pedro Sánchez, sino la que puede ser a lo mejor de aquí unos meses con esa ley aprobada. Y el poder judicial, al final, lo que tenemos que tener claro es que ha de ser independiente, y es lo que hemos dicho que ha comentado Europa repetidamente, que ellos creen, confían y necesitan un poder judicial independiente, porque son conscientes que la política puede en algún momento desviar por intencionalidad sus gestos, sus acciones, sus cosas. Los jueces obviamente también, pero ya estamos hablando de desviar dos conjuntos de elementos, mientras que si solo confiamos en un conjunto de elementos, al final es más fácil que las cosas vayan mal. En ese sentido, volvemos al comentario de la inicial, yo entiendo que la gente esté más nerviosa, más triste, más intranquila, pero esta ley, por mucho que tuviera los apoyos, los jueces no la van a permitir, y alguno dirá, ¿y quiénes son los jueces? Pues perdón, pero los jueces son uno de los poderes del Estado, vamos a decirlo así de claro, y tienen las santas narices que mucha gente que está sentada en el sofá no tiene, y yo no seré el que defiende a los jueces por activa y por pasiva, porque obviamente todos tenemos nuestras historias con los jueces, pero hay que admitir las cosas como son, es decir, estamos en un Estado democrático y el poder se divide entre otras cosas, entre el judicial y el político, y no todos los jueces tienen tendencias políticas que algunos pueden tener, ni todos los políticos tienen que saber de justicia, que obviamente por la pinta ninguno sabe, o muy pocos, vamos a hacerlo así de claro, algunos sí que podríamos decir que sea un poco, pero estos son los perfectos ignorantes. Con lo cual, cargarse la independencia judicial no es sólo un ataque a la judicatura de este país, es un ataque, y eso hay que entenderlo con claridad, es un ataque a Europa. Y volvemos a lo que llevamos días diciendo, Europa no es un ente que esté allí en la distancia, no, no, Europa es quien nos va a dar el dinero. Sí, sí, ese dinero que va a pagar supuestamente los ERTE, que va a pagar las pensiones, 10.000 millones cada mes, recordémoslo, ese dinero que sin ese dinero, con los ingresos actuales del Estado, estamos en quiebra, vamos a decirlo así de claro. Y uno se pregunta, ¿y por qué tenemos que provocar Europa? Y esta es una pregunta que hicimos hace unos meses, y comentamos con, ante la sorpresa de mucha gente, algún partido que está en el gobierno, soportado por algún presidente que está en el gobierno, pero no por su partido, vamos a decirlo así de claro, apuestan por salir de Europa, y para salir de Europa qué mejor manera que empezar a llamar Europa fascistas, retrógrados, aprovechados, no sé qué, no sé cuánto, y para llegar a ese objetivo, ¿cómo se hace? Sinceramente, provocándoles. Hay un pequeño matiz, no estamos hablando sobre Europa, estamos hablando de los jueces, ¿qué van a ser los jueces ahora prevadicadores? Todos unos fascistas, todos unos fachas, los que informamos en este humilde programa a las 12 de la noche, vamos a ser también, bueno, ya lo somos, para según qué gente, unos fascistas, unos fachas, los que nos escuchan, por suerte, cada día más, van a ser también unos fascistas, unos fachas, al final, ¿qué pasa? Que todos los que no vamos a opinar como este gobierno, vamos a ser fascistas y fachas, pues algunos creemos que este país se va a llenar de fascistas y fachas. Lo peor para esta gente que está gobernando es que Europa, que es quien ha de dejar el dinero, según ellos va a estar llena de fascistas y fachas. Y en el siglo XXI, dedicarse a fabricar dinero, que es el sueño erótico, vamos a decirlo así claro, lo repetimos, el sueño erótico de Pablo Iglesias, la madre de sus hijos, y los que no tienen padre, vamos a decirlo así claro, ese sueño erótico es inconsistente en el siglo XXI, y vamos a explicar por qué, porque lo hemos repetido muchas veces, la gente, nos guste o no nos guste, está informada, no estamos hablando del siglo XX, donde la información llegaba en un solo canal y la gente atontada hacía lo que le decían, no. Ahora hay gente que, por suerte, por desgracia para ellos, se informa en diversos canales, en algunos más humildemente, en otros menos humildemente, etcétera, etcétera, etcétera. Y conseguir la afiliación de toda esa gente es muy complicado, y eso se nota al final en temas tan básicos como la calle. Algunos nos preguntamos, y entramos en el tema segundo del día, en el tema de la Gürtel, a raíz de la frase, digamos, del PP de que se dio una moción de censura aprovechando un tema que no era del todo cierto, lo cual, por cierto, es verdad. Algunos preguntamos, si esta crisis hubiera llegado con Mariano Rajoy de presidente, ¿alguien de verdad se cree que las calles estarían tranquilas? ¿Alguien de verdad se cree que Sánchez no estaría bravando como una histérica adolescente, que es lo que es en muchas ocasiones? ¿Alguien se cree que Pablo Iglesias no estaría quemando no solo las calles, sino cualquier cosa? Nadie se lo cree. Y seguramente lo triste y lamentable, y eso se llama gestión. Y en eso algunos podemos ser muy críticos con el PP, podemos ser muy críticos con muchos partidos, pero creemos que, al menos, tienen un poquito más de experiencia en gestionar las cosas que muchos de los actuales ministros y presidentes socialistas, seguramente no habría ni los 50.000 muertos ni el PIB hubiera caído como ha caído. Pero eso, entramos ya en el segundo tema, que es algo así como la Gürtel, que algunos, y yo voy a ser sincero, yo soy de los que piensa que cuando un político se equivoca o mete la mano, que es todavía peor, porque algunos creemos que el dinero público sagrado debe pagar con las máximas consecuencias. Es más, algunos creemos que una de las leyes que debería aprobar este Congreso, en vez de aprobar las estupideces que estará aprobando últimamente, es algo tan básico como la responsabilidad patrimonial de los políticos cuando se equivocan. Vamos a hacerlo así de claro. O sea, un empresario se equivoca y tiene una responsabilidad patrimonial. Un político se equivoca en cientos de millones de euros y encima cobra una pensión. Pues no, señores. El político debe estar para servir. Y si se equivoca, como cualquier hijo de vecino, debe tener su responsabilidad. Y en ese sentido, si los jueces consideran que el tema de la Gürtel ha sido un error o un delito, pues te los condenen, como ha pasado. Es decir, eso sí, hoy han confirmado que no puede afirmarse que el Partido Popular es corrupto. Curiosamente, algunos diarios, vamos a decir, algunos diarios prostituidos, como el país, han titulado una cosa totalmente diferente. Deben tener una comprensión lectora, supongo, diferente a la normal. Y algunos nos sorprendemos e intentamos entender, de alguna manera, cómo puede ser que un caso de... Porque algunos nos vamos, lo hemos dicho, a los datos, a las cifras, de 20 millones, genere tantos titulares y hasta un cambio de gobierno, y un caso de 600, 700 millones con los seres de Andalucía, genere simplemente que uno de los condenados se vaya a hablar con el ministro de Justicia en la playa, como pasó hace unos meses, como si nada pasara. ¿Alguien se imagina a Bárcenas hablando con el ministro de Justicia? Parece que no. Pero bueno, ya sabemos que ese dogma, digamos, de la oportunidad de la izquierda en este país, algunos creemos que es un trauma heredado de la guerra civil, porque no tiene otra explicación, parece que todavía funciona. Mientras, veremos qué pasa, y entramos en un detalle de la GURT, lo importante, con la mujer de Bárcenas, que ingresará en prisión, supuestamente, en los próximos días, porque ha sido confirmada su condena. Bueno, ya dijo Bárcenas que se trae a mi mujer en la prisión y va a estallar aquí la de Troya. Veremos por dónde sale este tema. Mientras, se ha intentado en el Congreso esta mañana repobrar al vicepresidente Iglesias, un cambio de tema rápido, y obviamente se ha quedado en contra, y aquí viene la parte que a algunos nos parece hasta humorística, se ha quedado en contra, el PP, Vox, normal, y Ciudadanos. ¿A qué juega Ciudadanos? ¿A qué jueguen esas rimadas dando la bronca a Pablo Iglesias y a la tarde sentándose de rodillas sometida a Pedro Sánchez? Pues no se entiende, es decir, parece que el cargo de vicepresidenta, que aspira o de ministra, que algunos quieren darle, implica una humillación constante. La verdad, no se entiende, es decir, es un partido en total extinción, lo veremos próximamente en Cataluña, bueno, en Cataluña cuando hay elecciones, pues es un partido que parece que tiene un recorrido muy corto en ese sentido. Saltamos un poco al tema internacional, pero con un matiz nacional, es decir, hoy se habrán dado cuenta de que ha habido un toque de queda a partir de ya, es decir, que se ha decidido, se ha comunicado esta noche en París, en las principales áreas metropolitanas de Francia, Lyon, Marsella, etcétera, de nueve, si no me acuerdo, a lo mejor me equivoco ahora, de nueve a seis de la mañana. Y este es un tema que en principio parecería lateral, pero que va a tener su importancia y lo van a ver en los próximos días, es decir, ya verán como este gobierno de Sánchez va a aprovechar esa circunstancia para explicar y remachar, bueno, ya lo hemos visto a algunos de los telediarios, en sus medios de comunicación prostituidos, vamos a decirlo así claro, que lo que pasa en España no deja de ser que lo que pasa en el mundo. Van a considerar, ¿saben aquello de que Francia era el centro del mundo? Bueno, como España fue el centro del mundo hace unos cuantos cientos de años, pues van a aprovechar, volver a aquello de que Francia es el centro del mundo. Oiga, Francia sí está muy mal, pero China, en China nos parece a algunos que no hay confinamiento, en países del norte de Europa, para irnos tan lejos, tampoco hay confinamiento, y la gente va sin mascarilla, así tranquilamente. ¿Qué puede estar pasando? Quizá hay una cosa que es bien cierta que han comentado hoy algunos virólogos, y es un dato a estudiar. Realmente quizá la segunda ola famosa todavía no ha llegado, y está empezando por Europa, y todavía no ha llegado a España. Lo que está en España es una primera ola mal gestionada. Imagínense cuando pueda llegar la segunda ola, si esto es solo una segunda ola, una primera ola mal gestionada, puede ser un auténtico desastre. Y los datos, seguimos con más titulares, o el tercero del día. Asturias ya pasa la fase 2. Hacia atrás, Cataluña decide cerrar bares y restaurantes durante 15 días. Acordémonos los primeros 15 días de Sánchez, que acabaron siendo tres meses. No decimos nada. Melilla, la ciudad autónoma de Melilla, que algunos dirán, ah, es Melilla, ya. También cerra la hostelería. Y parece que el cierre de la hostelería de bares y restaurantes, el argumento fundamental, es para evitar que haya un confinamiento total, y dices, que los bares y restaurantes son el lugar donde se genera y se contagia el virus. Oiga, estamos culpabilizando a un sector al que vamos a hundir para justificar hacer otras cosas. ¿No sería más adecuado tomar otras medidas? No sé, volvemos a lo que hemos dicho hace, nada, dos minutos, tres minutos, en el norte de Europa no están cerrados. ¿Qué pasa? ¿Que allí son más listos que aquí y aquí somos más tontos? ¿O es que realmente lo que intentan es directamente fulminar lo que algunos consideramos la clase media de este país? Y volvemos a una cosa que hemos explicado muchas veces. Y hay gente que a lo mejor no entiende, depende de dónde esté. Pero en una localidad grande, en una ciudad grande, Barcelona, Madrid, una pareja, dígame, da igual lo que sea, un matrimonio, una pareja, dos que viven juntos, me da igual, como lo que sea, da igual. Porque eso, cada uno en su vida hace lo que le da la realísima gana. Es fácil que ingrese cada uno pues 2.000, 2.500 euros, vamos a decirlo así de claro. Oiga, con un ERTE pasan de 4.500 euros al mes a 1.098 cada uno. O sea, 2.000 euros. Eso en una economía es insostenible, sobre todo si estás manteniendo una economía de 4.500 euros al mes como algo normal. Es decir, a lo mejor mil y pico largos de hipoteca o 2.000 de hipoteca, 1.000 de comida, 1.000 de niños, de colegios privados, etcétera, etcétera. Vamos a ver, es que estas decisiones están destruyendo la clase media. Y destruir la clase media es algo, volvemos al inicio del programa, es algo no que Polonia pregunte, obviamente, pero que Europa no lo ve con buenos ojos. porque cargarse la clase media en una democracia es cargarse la democracia. Las democracias funcionan cuando la clase media existe. Cuando la clase media es fulminada, las democracias no existen, existen las dictaduras donde unos tienen mucho y otros no tienen nada. Y hay la tendencia, o algunos parece que quieren hacer la tendencia, de llevar España hacia esa situación extraña, al menos para los que llevamos ya 40 años viviendo con esto, los que no hemos visto una dictadura más que los libros de texto. Porque algunos, y algunos no lo entenderán, cuando hablan de memoria histórica y de, perdón la vulgaridad y si alguien se le ha muerto a alguien en la guerra, mala suerte, a mí también. Las gilipolleces de hace 100 años nos las pasamos por las narices, vamos a ser claros. También supongo a mi tatarabuelo lo mataron los franceses cuando invadieron España y los romanos supongo se fundieron a yo que sé cuánta gente y que vamos a quitar la plaza imperial tarraco de Tarragona porque los romanos eran muy mala gente y mataban a la gente. Por favor, seamos sinceros, no se puede gobernar pensando solo en el pasado, hay que gobernar pensando en el futuro y este partido político entre el PSOE y Podemos cada vez está intentando no gobernar para todo el mundo sino gobernar para mantenerse en el poder y eso es solo un síntoma y le volvemos a insistir y no para animar a la gente sino para explicar la realidad es un síntoma de que cada vez están más solos y están solos y estando solos con los porcentajes de votos que tienen sin la ayuda de otros partidos que hasta dudan como hemos comentado de los cambios en el poder judicial van a tener muchos problemas porque no se puede transitar por la democracia intentando avasallar al resto no se puede transitar por la democracia intentando violar al resto de la población que no opina como tú porque simplemente eso no es democracia eso se llama dictadura y en Europa y volvemos a existir un tema fundamental cuando la gente compara con Venezuela Europa para gusto o disgusto para algunos por mucho gusto es Europa Europa tiene unos mecanismos que van a impedir cualquier situación de esas hacemos un salve porque creo que debemos ser sinceros excepto que el tema se descontrole tanto ya que hablamos del tema sanitario obviamente que llega un momento que cada país vigile por lo suyo y a veces la sensación que uno tiene en este gobierno es que tienen más información de la que explican y son conscientes de que esto va a ir a mucho peor y en ese sentido tiran la derivada de romper todo porque saben que España al final va a quedar más sola que cualquier otro país porque todos los países van a intentar salvarse unilateralmente y ese escenario que algunos no vemos parece que es el escenario que tienen en mente los gobernantes de este país y algunos creemos que si ese escenario puede ser real deberíamos empezar a plantearnos algunas otras cosas pero creemos sinceramente viendo otros países como el caso de China el caso de en otros continentes que la situación realmente es más escandalosa de lo que realmente es y obviamente sin menospreciar la enfermedad que está claro que acaso no han muerto pero como explicamos muchas veces la gripe del 18 1918 causó 50 millones de muertos perdón por la vulgaridad no hemos llegado ni un millón quiero decir y la población en el 18 no era la de ahora nadie cerró el mundo en aquel momento y el mundo por suerte por desgracia para algunos siguió funcionando con esto acabamos el día de hoy esperemos que no hayas interesado mañana recuerden los patreons acuérdense de quien quiera patrocinar puede ir al patrón puede unirse al canal de youtube puede aportar en la cuenta bancaria que hemos puesto desde hoy también para aportar colaboraciones puede aportar comprando mapas como lo saben también está puesto en la explicación del vídeo y mañana los patreons tienen la ocasión de hacer preguntas por privado desde como saben cada jueves intentaremos responder a parte de las que respondemos en privado intentaremos responder en el programa algunas de ellas mientras les animamos un poco a seguir activos a no desanimarse vamos a decirlo así de claro no van a ser tiempos fáciles lo dijimos ya a finales de semana que iba a ser una semana complicada y parece que el tiempo en ese sentido nos vuelve a dar la razón simplemente gracias a todos por escuchar y como siempre decimos seguimos vamos a ver